Si uno ve todo lo que está pasando en España ahora, yo tengo que decir, es difícil encontrar un ambiente tan irrespirable como el de España. Y ese ambiente tan irrespirable como el de España ahora, lógicamente, democráticamente, se tendría que solventar por elecciones. Es decir, es difícil que confluyan tantas circunstancias verdaderamente deprimentes para un país como están pasando ahora. Es difícil que exista un círculo tan brutal de corrupción como el que existe en torno a la presidencia del gobierno. Es difícil que existan unas cesiones mayores que las que existen ahora, ya solo quedan esos límites. Tras haberse hecho viral a lo largo de esta semana, estas palabras de José María Aznar hablando sobre la corrupción que rodea al gobierno, las reacciones no han parado de producirse y han sido muchas las voces en las redes sociales las que han querido retratar al expresidente del gobierno. Entre las respuestas más compartidas, muchos usuarios han querido recuperar este extracto del programa de Radio La Vida Moderna, en el que David Broncano y sus colaboradores Inatius Farray y Héctor de Miguel retrataban de la siguiente manera la hipocresía del Partido Popular. Entonces yo creo que el PP también tenía que haber aprendido y también haberlo sabido dejar en alto. Porque claro, ha sido una época, toda esa mierda de... Bueno, pues lo sabemos todos, que si la corrupción, que si la burbuja inmobiliaria, ha sido una manera de vivir en España, pero que claro, se han ido al final a escobazos prácticamente. Ah, por lo bajo. Por lo bajo y cuando han salido todos judicialmente... Como perros. Todas las sentencias, claro. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros si no lo dejamos ir? Nosotros también corremos ese riesgo. Pero díganme si no hubiera sido bonito que alguien en el PP hubiera tenido dos dedos de frente para decir aquí, en alto. ¿Pero cuándo? El día de la boda de la hija de Aznar. Al día siguiente de la boda, se disuelve el PP. Ahí, en la boda, en plan mafia, don Vito Corleone, mi hija que se casa, mira, el braguetazo que ha pegado Alejandro. Porque si ves la sesión de fotos de aquella boda, está todo Dios en la cárcel. Todo el mundo. Se acojonan. Imagínate cómo serían las conversaciones en esa boda de trapicheos, de corruptos. Y en el escorial, ¿eh? En el monasterio del escorial. Yo caso a la niña, como si fuera el puto rey de España, en el escorial. Es verdad, hostia, fueron tiempos locos. Y Rafa Fernando sacándose la polla, con un uniforme de guardia civil. Hay fotos, hay fotos de Rafa Fernando diciendo, hoy aquí manda mi polla. La iba pasando por la reja del escorial, ahí como paquitietos en xilófono. Es verdad. Entonces yo creo que debemos darle las gracias a Alejandro y Ana, porque como diría Piqué, con ellos empezó todo. Es verdad. Con ellos empezó, digamos, el principio del fin. Pero que alguien del PP hubiera tenido la brillantez de decir, mira... No tuviera enojo, ¿verdad? No, es que hubiera sido un final... Precioso. Me acuerdo de una foto también del entrenador personal de Aznar, ese que estaba un poco pirado. Sí. Que hizo el pino al entrar en la iglesia. Es verdad. Iba todo el mundo puesto. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.